¿De qué clase de criaturas viven ahí? Tienes suerte de seguir conmigo Real, real size Le doreta Buah, pedazo de reloj, eh No te vas a creer lo que he descub... ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar Pero fascinante Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al escriptorium No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura Estoy oscurísimo de lo que he necesitado Pero Crucio era nuestra única opción Yo me alegro de haberlo hecho Porque en el libro de hechizos hallé algo más Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé Otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente Pienso buscar esta reliquia Pero creo que no se lo debemos decir a nadie Sobre todo a Ominis ¿Qué hago? ¿No le digo nada? No, no digo nada No veo razón para involucrar a Ominis Estamos de acuerdo Cuando sepa más te enviaré una lechuza ¿Y ya está? ¿Y ya? ¿Y ya está? No sientas pena por Ominis Si no le estamos contando nada es por su propio bien Yo decidiré lo que es por mi propio bien ¡Eh! Es peligroso ¡Nunca me gustaría encontrar una cura para ambos! ¡Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya, Ominis Me pongo en marcha Ah, y ahora cuando se veía Sebastián habló con Ominis No pienso dejarlo pasar A ver Me voy a quitar el ridículo gorro, por favor ¡Uh! Bueno, está Ni esto no está mal Esto está bien Ominis Sebastián tenía buena intención Sé lo que oí Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto Buscar esa reliquia no es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable y temerario ahora Como lo fueron sus padres hace años Y por eso murieron ¿Qué trajía perdida? ¿Qué pasó con sus padres? A ver Sabía que sus padres murieron Pero nunca he oído lo que pasó El señor y la señora Salo eran profesores Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió Oyeron un estrépito y corrieron abajo Pero ya era demasiado tarde Sus padres estaban tendidos en el suelo Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable Sebastián y Anne quedaron desamparados Aún no tenían magia Es horrible Así es Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián Prácticamente he perdido a Anne No puedo perderlo también a él Te lo ruego Evita por completo Ese libro de hechizos Hechizos de esperanza Sebastián Las referencias del libro parecen prometedoras Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde ¿Qué le pasa a los ojos al tío este? Espero que Sebastián no continúe Pero si crees que lo va a hacer Avísame, por favor Ah, vale Es que este es descendiente de Salazar Slytherin Significaría mucho para mí Porque hablaba a Parcel, ¿no? Ya me voy Creo que me podía cambiar el pelo, ¿no? Creo que me podía cambiar el pelo Ya está, ¿no? Ya está, ya la parte de Sebastián ha parado ya, ¿no? A ver Vale, tenemos la profesora Alguien me puede ayudar Decirme exactamente dónde está Vamos a ir Espera, vamos a ir a lo de A lo del pelo ¿Por qué? Pues no lo sé Hmm, ¿no? Hogsmeade, eh Por verlo, yo que sé Pista, pista Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade Ah, y ahora está con Ibe, claro Qué chulo Qué chulo ¡Ey! Hola Hola Eh, no, porque no he encontrado al sapo Solían llamarme Snelli Oh, Snelli ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra Ahora están acumulando polvo en el misterio A lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo Y yo aquí Viento en popa Pero veamos ¿Tú qué tal? Ya veo, ya veo Entiendo por qué me haces una visita Un cambio de imagen, ¿no? ¿Un cambio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del magletísico Al que le sienta bien la muerte ¿Qué dice? Y todos sin venenos aquí No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco Cuando tenemos la magia ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? Ah, pero se vuelve a mí cambiar el color de piel ¿Puedo ver sus servicios? ¿Qué servicios ofrece? Puedo ver también la piel y todo ¿Qué es aquello que te interesa? Cicatrices Cejas Y corte de pelo Oh, pues, hostia ¿Ha sido un Severus Snape? No Eso es un Severus Snape Oh, eso está chulo, ¿eh? Este está chulo Este está chulo La verdad, este está guay ¿Color de pelo? Si me lo dejo quieto, no... Oh, ¿y si me pongo blanco el pelo? Ah, sí, que queda más realista, sí Confirmar, compramos Cuídate Y espero que nos veamos... Está chulísimo así de pelo blanco Está espectacular Está espectacular Así se va a quedar Blanco no Hostia, ¿y si le pinto azul? No, es que ya hemos pagado, tío Joder No me vas a volver a cobrar, ¿no? Sí, pero 20 en vez de 40 Ah, porque igual, claro Si solo es color ¿Le pongo azul el pelo? Ah, vale, espérate Mejor así Todo azul, todo azul Rebel glow Heroin Tenemos que ir a la sección improbida a estudiar Ja, ja Ah, no sé, tío Es que... No se puede poner el azul el pelo Sí Hostia, si está chulo Azul ¿Le dejo azul? ¿Le dejo azul? ¿Qué decís, chibu, Chris? Está guapo azul, ¿eh? ¿Me tiño yo el pelo azul? ¿Yo también la vida real? No, 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 no No Está chulo azul, ¿no? Lo que pasa es que las cejas A ver, un momento Si yo pongo... ¡No! ¿Qué he hecho? Mierda, le tenía ahí, tío ¿Cuál era azul? ¿Qué digo yo? No, ¿cuál era azul? Este Mejor que blanco Sí, es que azul mola un huevo, ¿eh? Y si yo ahora Pongo las cejas Tengo que poner También azul, claro El mismo azul, claro ¡Ah, esa es! Ahí Oh, está chulísimo Color de ojos No, color de ojos Verdes como los míos El mío son como verde azulado Ahí Ahí estaría Hostia Queda chulísimo, ¿eh? Ahora, compramos 20 dólares de mierda Quédate con los... 20... ¡No! Voy a volver a venir Que no puedo estar tirando el dinero Puedo tirar el dinero Y ahora vamos a ir a la tienda de ropa Que tampoco la hemos visto Y es esta, ¿no? Ahora por fin Y lo demás ya lo hemos visto Esta peraja de plumas Lo hemos visto Esta 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 de aquí arriba Que siempre está escondida del mapa Y es súper importante La hemos visto Falta harapos Vamos a ver qué ropa hay Que no voy a comprar ropa Porque seguro que te clavan Te clavan Vamos ¿Por aquí? Ah, sí Por ahí Menuda entrada más rara Más rebuscada ¡Joder! ¡Harry! Vale Ahora por fin ¿Qué tenéis por aquí? ¡Eh! Aquí tenéis un Demi-Guys ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys Y un cofre De estos que no se fían de nadie No, era Eh, a ver Eh No, sí Yo creo que te he puesto Yo he puesto, ¿no? No Creo que lo ha visto Me ha visto, tío Qué perro que es Me has visto Ponerme el hechizo, ¿eh? Ahora Ah, ¿no ves, no ves? A dormir Anda 500 pavacos ¿Y el hago así? ¿Ago así? Te tengo Demi-Guys Y el Demi-Guys Y el Demi-Guys para mí Para Saka ¿Ahora qué, eh? Tonto Antes de que lo preguntes Se me han agotado Los calcetines nuevos Si te huelen los pin-reles Tendrás que improvisar Nada Mira No, pero esto sí, ¿eh? Esto te da defensa 55 Y es extraordinario Y son solo 375 pavos Pues que estaría muy bien Tener morados ya, ¿eh? Y esto que es legendario Esto es mejor, ¿no? Que, que, que Este legendario Sí, sí, sí No, no, entonces no Mola o nada Legendario, sí Legendario, ¿cuánto cuesta? 500 Hostia, es que es más caro El legendario, ¿eh? Uf Sí que me pillaré a uno Algo sí que me pillaré Algo sí que me pillo, ¿eh? Lo que más de Venga, lo que más de 70 75 74 Lo que más de Me lo pillo Para ponérmelo Este 70 500 Me lo compro ¿De qué pasa? Están llenos ¿Qué dices? Bueno, pues vendo cosas Esto Vender Como ya he dicho antes Es un placer Hacer negocios contigo Lo morado No lo voy a vender No voy a vender nada Lo morado Y esto tampoco Sublime ¿Pero sublime qué es? Mejor No Es mejor lo morado Sí Esto no voy a vender nada más La verdad Ya lo miraré bien Bien mirado Pero este, por ejemplo Que es legendario Estaría bien, la verdad Aunque lo morado También lo podría vender Esto lo voy a vender Porque me voy a poner El que he comprado Que es Legendario A ver Ya con esto vale No voy a jugar Más pasta A ver Equipo ¡Hostia! Pues es peor Que el que tenía Pero es legendario Y tiene tres Y se pueden aplicar Atributos Este te da más Defensa Este te da más ataque Sí Porque mira Me pongo este Y ahora me voy a poner este Y me pone Me sube el ataque Yo creo que mejor ataque De momento Así que este Se va a quedar Porque así tengo La defensa y el ataque La defensa y el ataque Según como me vaya bien Pero se va a quedar Ya lo mejoraré Ya lo mejoraré De momento aquí Tengo dos ya Legendarios Este de momento Va bien así ¿No? Sí Va bien así Pues ya está Está bien 183 ataques Está bien De momento se va a quedar Todo tal y como está No dudes en pasarte Cuando te apetezca Ya cuando te haga pasta Vale Pues vamos a donde el sapo Estaba al norte De Ahí va De donde hemos dicho antes O sea Ara Ara Nos ponemos aquí Joder Ahí está Ahí para el norte Del punto de teletransporte De Ara O sea Justo estamos Para el norte Parece un lugar Sacado de un cuento Para el Perfecto Para allá Ah Están por aquí ¿No? Estarán por No Estarán por aquí Con el agua Ah no Que no hay agua Sí 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 Hay agua No Pero En algún punto Yendo para el norte Pero es que ya Nos vamos a las vías A ver Está bien Por el agua Sí Mira Ahí 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 están Ahí están Ahí están Ahí están Los sapos Ahí están Los sapos A ver Venga chivo Hasta luego Ahí va Nos tenemos que poner algo Para Sí Pero es que Ese Exactamente Ese no es Es El Levioso Eso Levioso Ah He notado Tiempo A huir Y uno más Me le quedo Ya pasó todo Cálmate Y un sapito Y un sapito Para mí No voy a coger más Porque igual Si cojo otro más Me quita espacio Para más animales Pero por mí Pillaba otro Para vender Vamos Pero vamos Que no No le va a pillar Vale Pues Ese está ya Ahora Ahora el otro Y el otro Hemos dicho Que estaba Al oeste del valle De Hogwarts Oeste del valle De Hogwarts A ver Seguir la misión Localizar Pero eso es para Localizar a la Tía Ah no Mira Ah mira Es aquí Donde hay que ir ¿Qué? ¿Me sale Donde ir a pillarlos? Entonces Bueno Entonces Entonces bien ¿Qué tramas Ahora? ¿Qué tramas Moreno? Vamos A para allá Y vamos a conseguir El hechizo Bombarda Que será Lanzar bombas Es el típico El típico La típica Granada Frag De cualquier Videojuego ¿No? De tiros Ahí está Anda Si son los dodos Cabrones ¿Cómo huyen? Reparo No Reparo No Joder Se ha atrapado Ah no No Se ha atrapado La madre Te parió Quémate 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 ¡Hoy hop! ¡Hoy! 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 Un torrón Te quemas Que te quemes Vale Perdón Chicos Yo estoy con vosotros Es que no sé No sé los ataques Que dejar Bueno Da igual Venga Me monto Vamos bien Así La tarea está lista Voy a coger otro más ¡Vamos! ¡Vamos! Diriglao Pues vamos a la tarea ya Que nos dé la misión La El poder La profesora Vale Y la profesora está Fuera del castillo Pues no vamos fuera del castillo Vale Vamos para allá Hay que adelantar el tiempo Bueno Pero realmente Pues adelanto el tiempo Ay que majo Ay que majo Que ojos tiene Mira 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 el bicho ese Que le gustaban las Las joyas y tal Te quemo Excelente trabajo el de hoy Se acabó la clase No puedo Creo que ya está Para aprender su He finalizado su tarea Profesora Ya puedo aprender Bombarda Bien Le advierto algo Sobre este hechizo Solo debe usarlo Cuando sea necesario El encantamiento explosivo Como se imagina Puede hacerle daño A la gente Láncelo siempre Con cuidado Por supuesto Claro profesora Eso espero En serio Ahora bien Los movimientos de su varita Deben ser precisos No debe hacer estallar Su propia mano Adelante Estable esa varita Bien Recuerde El encantamiento explosivo Corre Vamos Bombarda Bien hecho Ahora vamos a ponerlo En práctica Vamos Inténtelo Con las calabazas Vale Por ejemplo aquí Y bombarda es Esto no 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 está bombarda Diciendo Con fringo Bombarda Daño Vale Bombarda Excelente trabajo Con la varita Lance el hechizo Siempre así Tendido bloque La explosión Oh pues Hostia Si es como la zargan a nada Que guapo Como va rompiendo todo Muy bien Pues nada Gracias por Por enseñarme Ahora Seguimos Misiones Ahora si Ahora ya nos vamos para allá Y como he dicho Venimos aquí Y cogemos el Nos ponemos Ahí Y cogemos este Y ahora cuando llegue Me volverán a llamar Me volverán a mandar Una lechuza o algo Ya verás como si Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás De todas maneras Este va a ser mi personaje Principal favorito O sea Cooper Me va a pasar El Modo historia Y luego aparte yo A las secundarias Que tampoco son muy Chulas Hablar con gente Hacerle Ayudarles a cosas Y Eso Haré las secundarias Yo aparte Si hay alguna Chula secundaria Me informaré antes Y la grabaré Pero vamos No creo Que haya ninguna así Chula chula Y luego Conseguiré todo Todo Y aparte Pues si que me haré Uno de Half the Path Claro Highwing está bien La estoy cuidando Está a salvo Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Highwing Bien lejos Decías que tenías Malas noticias Sobre los furtivos Y que tenían que ver Conmigo Si Los oí hablando En cabeza de puerco Y ¿Sabes que tienen Órdenes de Victor Rudewood De capturarte En cuanto te vean? ¿Tiene esto Algo que ver Con que Rudewood Y Harlow Fueran a por ti En las tres escobas Después del ataque Troll? Algo así Pero de momento Me preocupa más Lo que has oído Que están haciendo Los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas Si te puedo ayudar Especialmente después De lo que hiciste Por Highwing ¿Te dice algo El nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer El secreto Mejor guardado De los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar En detalles También escuché A uno de ellos Presumir de todo El oro Que están ganando A costa de criaturas Inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esta zona Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos Pistas de lo que hacen Ah Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje Nunca pasó Vale No te preocupes Poppy Si algún día Conozco a tu abuela No diré Ni una palabra Normalmente Le cuento todo Es mi mejor amiga Después de Highwing Pero sabe Lo que me provocan Los furtivos Creo que le preocupa Que haga alguna Imprudencia ¿Qué le habrá Dado esa idea? Por aquí Te ciego Por cierto Si estáis viendo esto Un centauro Con cuidado Van a estar Todos los vídeos Subidos a YouTube Tenéis un castillo entero Y preferís merodear Por aquí Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie Por aquí Y que están aliados Con los furtivos? No tenemos nada Que ver con ellos Si acaso Lo que queremos Es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto Los nuestros Están perdiendo La paciencia Con los furtivos Y sus colaboradores ¿Eh? ¿Tiene que ir ella primero o qué? Sí Tiene que ir ella primero Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente ¿Pero por qué pensaría Que tenemos algo que ver Con los furtivos? Vi que los furtivos Estaban hablando Con algunos vecinos De Hosnid No sé por qué Quizás por eso Los centauros Estén racelosos Que chulo Que el Busque prohibido Ya ¡Qué susto, coño! Que veo un duckbop Con una actitud tan violenta Últimamente Parece que muchos animales Estén más agresivos De lo habitual Va a acercar Yo también me he dado cuenta Es como si hubiera Algo raro En el agua Veniendo Los hombres Vamos a saltar Qué raro ¿Qué es eso? No sé Pero echemos un vistazo Si los furtivos Estuvieron por aquí Quizá descubramos el motivo Hombre ¿Por qué no se llevarían Sus jaulas consigo Cuando se fueron? Pasó algo Aún está humeante No pueden haber ido Muy lejos ¡Rebelio! Vamos a beber ahora Hombre ¿Qué es esto? Es metal duende Parece fuera de lugar Para unos furtivos Debería comentárselo A Poppy 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 Voy a poner él Sí Ahora enemigos ¿No? Aquí ¡Rebelio! Rebelízate Vale ¿Algo interesante? ¡Itaan! Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero He encontrado algo Fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlín Sabe lo que está pasando aquí Tengo un mal presentimiento ¿Por qué se alían los duendes Y los furtivos? ¡Idea! ¡Ahí abajo! Furtivos No hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andará naciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco No se alegrarán de verlo ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil Inspeccionemos mejor el terreno Eso es Sin hacer el menor ruido Correcto Que sea un furtivo No significa que no me gusten los animales En casa teníamos a un genissel Y lloré cuando murió Ay Tenía un pelo tan sedoso Hay que Hay que No hay que hacer ruido No Más vale que ¡No! Reducto Incendio Bombarda ¡Hostia! He roto el puente Con el tío Con el tío Dentro del puente Con el tío Ni que estuviesen Protegiendo al mismísimo Ministro de magia ¿Qué está pasando aquí? Solo hay un modo De averiguarlo Reparo Reparo Ole Algo me estoy dejando Algo me estoy dejando Fijando cositas No voy a dejar nada No voy a entrar por ahí Hasta que no Todo de todo Todo de todo El dinero El buen dinero Dulce dulce dinero Vámonos Ahí está En nombre de Merlin ¿Esos son Dragones? Ya Tienes la mierda Esa de nuevo Es un recinto De lucha De dragones El centro Colacuerno Ya tiene sentido El nombre Y el secretismo Por eso los furtivos Andaban tanto Por Hosmi Seguro que Hacían apuestas Y corrían la voz A juzgar Por lo lleno Que está esto ¿Cómo pueden Disfrutar de esto? No me extraña Que los centauros Se indignen Con los magos Debe de haber Más dragones Aquí Los furtivos Son demasiado avaros Como para tener Un recinto de lucha Con solo dos dragones Aprovechemos Que están todos Mirando las peleas Y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte Que te detecten Que me lo han muerto ¿No? Y creo que lo hemos hecho bien Oh, es una idea estupenda Si, ¿a que si? Hostia, tenemos ya varios objetos Unidificados Y ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos Piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca Que con violencia No conseguiremos lo que queremos Si logro atravesar Con una espada Está el último mago del mundo Y la violencia Me habrá conseguido Lo que quiero Me da asco Trabajar con cualquiera de ellos Ahora con pop y pop y pop Ah, vale ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos Deben de estar conchabados Poppy, algo pasa atrás de ti ¿Qué está pasando ahí abajo? Algo pasa, algo pasa Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Un cadenada como esta ¿Ponemos la balanza a su favor? Venga, vamos Poppy, Poppy Mira, tienen un huevo de dragón Parece de un ébrido No podemos dejarlo aquí Sobre todo sabiendo Lo que planearán hacer con él Venga Al ojo mora Buena Muy bien Tengo el huevo Ya estás El factor sorpresa Solo nos dará unos segundos Pues aprovechémoslo Troll en una Cuidado Ranrock quiere su dragón intacto Ya para otro lado No vais a escapar Me abuso Con Fringo Lafio Pasas o peleando No 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 Pues esta Ah, estaba bien Cobarde a Thius y Buena Maldición Comprindo Es pelear ¿Tú? ¿Eh? Es a ti a quien buscamos Y traes compañía ¿Eh? ¿Y si? ¿Invento? No Hay que ganar, hay que ganar a todos Vale, vamos a que venga ¡Ay! Ahí, mato a la, a la, a la, a la cocha de daño No ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Expelearme! ¡Los de equipos están llenos! ¿Por qué? ¡No jodas! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que liberarla ya! ¡Antes de que vengan más! ¡Es de equipo lleno! ¿Pero cómo? ¿Qué espacio de equipo lleno? A ver, a ver. ¡Hostia! Porque sí que lo tengo todo lleno. Tengo unos bloqueados. ¡Joder! ¿Cómo? ¿Cuántas gafas tengo? ¡Ah! Estos son mejores. Y este, si le destruyo... Que es malo y que tampoco te dan tanto por venderlos. Te dan 60 paus. 60. Bueno. ¡Apunta a la anilla del inicio de sus atanuras! ¡Acio! ¡Acio, no! A eso. ¡Tira! ¡Hostia! ¡Vamos, me quedo con esa cara! ¡Oh! No sé si esto ha sido buena idea. Supongo que lo averiguaremos. ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Tenía hambre! ¡Trago mío! ¡Se lo ha tragado! ¡Bien! ¡Trago mío! ¡Dios, pinche! ¡Dincendio! ¡Ada! ¡La libertad! ¡No! ¡Joder! ¡No me lo he hecho probar al pobre dragón! ¡Keda toda la cara y las tiras de su juego! ¡Por aquí! ¡Buenísima! ¡Buenisísima! Era un ébrido negro Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón No creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno ¿Y si os quedamos con el huevo? Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos Antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo No podremos esconderle algo así A la profesora Weasley mucho tiempo Estamos aquí No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo ¿Eh? Ha decidido, ha decidido la... Vamos, buena ¿Dónde estoy yo? Bueno, mira, ya que estoy aquí voy a pillar esto Siempre de aquí para allá Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación Cuando le dice las tareas necesarias Que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo Venga a mi clase Quiero, quiero convertirnos Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre ¿Ya vamos a otra aventura? Hostia, yo quiero la transformación Yo quiero convertir en pollos a los enemigos Vale, ¿qué nos pide la señora Weasley? Recoge la página de guía de campo en el puerto subterráneo Recoge la página de guía de campo en el libro de transformación Podemos ahora seguir y localizar el mapa, ¿no? Ok Ahí Puerto subterráneo Ah, pues hay que ir ahí Pero si yo el puerto ya lo he cogido Pero el subterráneo no Vale Puerto subterráneo Puerto subterráneo Ah, bajo Howard Te sigo página Uy, cómo corre Uy, cómo corre La página es muy buena Porque hay alguna vez que se buguea un poco el mapa No sé por qué Y te manda por un lado que no es Ya lo has visto Que ya lo habéis visto Que una vez lo hizo Joder Pero igual puede haberme transportado Más 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 Arriba Ah, porque habrá alguna entrada Hacia el puerto De nada ¿Usted? Puerto subterráneo Espera Espera Habrá que entrar dentro Asesor A ver Así que este es el puerto subterráneo La dama gris Saludaría Pero no parece muy sociable Ay Los putos espacios de equipo Igual sí que tengo que vender Rebelio Espera Espérate Este me da 500 pavos ¿Qué pasa? Rebelio Ah, está aquí Cobertizo No, esto Pues no, lo dejo ahí Y ya vendré Pero entonces tengo que venderlo todo ¿O cómo? ¿Pero? Sí Tendré que ir ya Este pues no sé ¿Pero podemos llevar una cosa de cada? Tengo que jugar a Hogwarts Leazzi Aparte Para no aburrir tampoco Y para jugar aparte Y pues eso Mejorarlas a los misterios Mejorar cosas secundarias La verdad Estudiantes Se creen tan inteligentes El juego de Pibs Es el mejor Es que ir a biblioteca ahora, ¿no? Ah, la zona media de la biblioteca Esta es la de abajo Vale Suena algo raro, ¿eh? ¿Eh? ¡Depulso! No ¡Acoñeo! ¡Acoñeo! No depulso El libro que la profesora Weasley Me ha pedido que busque Debería estar por aquí ¿Este? No, no ¡Rebelio! ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? ¿Este? La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí? Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo a algunas preguntas De mi prueba Venga ¿Una prueba? Hay quien llama trivial Al juego de conocer datos Pero para mí Ningún conocimiento es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Centrada en el saber Del mundo mágico Nadie más quiere intentarlo Por más que lo pida Todos dicen que ya tienen Bastante con las tareas De clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo que te interesa Empezaré con mis preguntas Más fáciles Puede estar bien Una prueba suena divertido Fantástico Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Comentemos Si la primera Lo dudo Antes de la invención Del snitch dorado ¿Qué criatura mágica Se utilizaba En una partida de Quidditch? El snitch dorado El snitch dorado El ave serpentina Yo que sé ¿El snitch dorado? El snitch dorado No Incorrecto La respuesta era El snitch dorado Vaya El snitch jet Fue incorporado Al Quidditch En 1269 Por un mago Llamado Barbarous Bragg Por desgracia Se cree extinto Siguiente pregunta ¿Qué poción Suele denominarse Suerte líquida? ¡Hostia! Esa me suena La de suerte líquida El filtro Aliotzi Me temo Que la respuesta Era Félix Felicis Ah, de verdad Dado que Quien lo toma Tiene suerte De forma tembora No voy a acertar Ni una Félix Es una sustancia Prohibida En las competiciones ¿Qué objetos Mágicos Aparecen En la fábula De los tres hermanos? ¡Hostia! Eh ¡Oh! Las reliquias De la muerte ¿No? Las reliquias De la muerte Correcto Sí Según Videl El bardo Las reliquias De la muerte Son La varita De saújo La piedra De la resurrección Y la capa Invisible ¿Qué pelota De Quidditch Es más grande? Esa sí Esa sí Que la hace El 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 Cuafel El Cuafel Eso es Porque las Blaties Son más pequeñas Cuando un atacador Por uno de los tres aros En un partido De Quidditch Su equipo Recibe 10 puntos Correcto ¿Verdadero o falso? ¿La poción Multijugos Permite cambiar Despedie? No Falso Falso Correcto Aunque la poción Multijugos Se usa para cambiar Aspectos Como la edad O la raza No sirve para cambiar De especie Bueno Supongo Supongo que ya Ha sido suficiente Volveré a poner El libro En el pedestal Imagínate Si te interesa Volver a poner A prueba Tus conocimientos Como es una escama De dragón Y te volviste Un dragón Se acabaron Las preguntas Sencillas A partir de ahora Serán difíciles Que hay más Que hay más preguntas Venga Vamos Quiero responder Más preguntas ¿Qué organismo Es el antecesor Inmediato Del ministerio De magia? Yo que sé La confedicción Internacional Magos La orden De berlín La orden De berlín La orden De berlín Incorrecto Nada ya El consejo De magos Fue disuelto En 1707 Tras la creación Del estatuto Internacional Del secreto De los brujos Que precisaba De una organización Más estructurada Para su aplicación Que raza De dragón Es la más Pequeña Yo que sé El Lo Peleji Del ópala Y de las antípodas No Lo siento La respuesta Es el Vipertooth Peruano Aunque el Vipertooth Es la raza Más pequeña Con una media De 4,5 metros De longitud Es la más veloz Y temida Por sus colmillos Venenosos ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién fundó El pueblo de Hogsmeade? Eh Eh Yo que sé ¿Quién fundó El pueblo? Yo que sé ¿Quién fundó El pueblo? El pueblo estaba en la mierda Y luego los magos Lo mejoraron Pero ¿Tú cuál dirías? Cris ¿1, 2 o 3? ¿1, 2 o 3? Venga Esta respondes tú Si te equivocas Será solo culpa tuya 1, 2 o 3 No vale mirarlo en internet No vale mirarlo en internet Bueno Cris No sé No dices nada Eh Uy Este es el primero Venga Eso es Ah mira pues sí ¿Qué te parece que Gengis Tenía su hogar En la posada Las tres escobas El siempre detrás Fue creado accidentalmente Cruzando un goul ¿Con qué otra criatura mágica? ¿Qué le estás contando? Demi-guise Un demi-guise Sí Sí Aunque el siempre detrás Tiene el poder de la invisibilidad Quienes lo han visto Lo describen como Un mono alto y delgado Con pelo plateado Sí ¿Qué hechizo es el único Conocido contra un Lethifold? Hombre por favor El hechizo Contra un Lethifold El hechizo aturdidor Obviamente Obviamente Clarísimo La respuesta era Encantamiento ¡Eta mierda! El único superviviente Conocido de un ataque De Lethifold Fue un mago Llamado Flavius Belby Que estaba de vacaciones En Papúa Nueva Guinea ¿Quién publicó La ley Sobre transformaciones Elementales? Hombre A ver Obviamente Gump Obviamente Eso es Claro Una de las principales Excepciones De la ley de Gump Es que no puede invocarse comida Aunque si puede convocarse ¿Qué significa El lema de Hogwarts? Yo que sé Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido El conocimiento Es la auténtica magia El conocimiento Es la auténtica magia No La respuesta era Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido ¿En serio? El lema de Hogwarts Es Draco dormiens Nunquam titilandus Dame ya La mágica Es la única conocida Que pone huevos Por la boca Hola El basilisco El Ashwiden El rune El basilisco Venga Simplemente porque Nosotros no los conozco El basilisco Incorrecto La respuesta correcta Era runespor De acuerdo Con los hablantes De Parcel Cada una de las Cabezas del runespor Tiene una función distinta La izquierda planifica La central sueña Y la derecha critica ¿Dónde se encuentra El colegio Ilbermorny De magia Y hechicería? ¿Qué sé? ¿En los Pirineos? En los Pirineos No Ilbermorny Se encuentra En el monte Grelo Bueno, así aprendemos Oye El filtro de amor más potente Que sí El filtro de amor más potente Concierto de la comunidad mágica Es La monestesia La amortentia Respuesta correcta Claro, sí Yo sabía La amortentia huele diferente Para cada persona Según lo que atraiga A cada cual Como los libros polvorientos O ¿Te interesa pasar A la siguiente ronda? Son las preguntas Más difíciles Que tengo Le damos a que no ¿No? Es que si le diga Que ahora no No me lo van a dar ¿No? Mira, que me vas a dar A mierda Maravilloso Admiro tanta sed De conocimiento Emerick el malo Murió en un duelo Contra quién Beatrix Beatrix Bloxam Incorrecto La respuesta era Egbert el atroz Emmerick adquirió Notoriedad Por aterrorizar A los pueblos Del sur de Inglaterra Si un cazador Mantiene la mano En el coafel Al atravesar el aro ¿Qué falta comete? Yo qué sé Cómo se llama La falta comete Blatshink Habershink Habershink Estutin Estutin Obviamente Obviamente La respuesta era Habershakin Está mierda Blatshink es ir a chocar Intencionadamente Contra un jugador Estudin Estudin Es cuando dos cazadores Empujan al guardián Del otro equipo Lejos de las porterías Para que un tercer cazador Pueda marcar La mordedura De un maquill Mala Clow Tiene el inusual Efecto secundario De causar ¿Qué? Orejas peludas Orejas peludas No La respuesta era Mala suerte Originario del litoral europeo Los efectos de la picadura De un mala clow Pueden ¿Qué planta excreta Jugo fétido? Grano de sopoforo Grano de sopoforo Me temo que la respuesta Correcta era Mimbulus Mimbeltonia Joder, hija La poción pimentónica Evoluciona A partir de remedio Creado por el mago Del siglo Un cazo más pequeño Un cazo más pequeño Incorrecto La respuesta era La historia la inventó Videl Elba ¿De qué región del mundo? Elisnash Yo qué sé Las Highlands de Escocia No La respuesta era Este animal En parte ¿Quién es el caballero mag? Oye, tío Sir Lancelot Sir Lancelot No La respuesta era Las tres brujas ¿Con qué otro nombre Se conoce al que? No cierto ni una, tío Galingantua No La respuesta era Lo ¿Quién fue el primer ministro De magia? Yo qué sé Bueno, ya he respondido a todas ¿No? Puede que no hayas acertado muchas Pero seguro que has aprendido cosas Gracias por darme el gusto de participar Me lo he pasado muy bien ¡Hombre, poti! He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti Rebelio servirá para acabar con esto rápido ¿No? ¿No puedo cogerlo? ¡Acción! ¡Rebelio! Ah, vale Vale, era eso No voy a coger el libro ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No voy a coger el libro Ya me pase la historia Buah, está guapísimo, poti, el juego, eh Está guapísimo el juego Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar a pillar cosas Está espectacular, la verdad Tienes que... Tienes que... Que... El... Joder, ¿cómo se llama? La sala esta que tienes tú Con tus animales y todo Tienes que decorarla Como si fuera una... Un patio O de parte, al menos Creo que si vienes conmigo Quizá no sea tan dura ¿Podemos vernos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro Ahora que hemos rescatado a la dragona Del centro con la cuerno A ver, ahora a todas a la vez, ¿no, eh? Por favor A ver Esto de comer De momento no os voy a dar de comer Así que me voy a quedar más con este Lumos A ver, esto es la biblioteca En un cuadro enorme De un... Cura La biblioteca... Abajo será Eh, cogida Ah, aquí está el cuadro Mira, pues no he cogido sin querer La verdad Ah, las... Estas las ves con... Ah Ah, pues yo las que he hecho Las he hecho sin rebelio, eh Vale Perfecto Vale, pues vamos a seguir las misiones A ver, ¿qué hacemos? De misiones Eh... A ver Ah... Nati Intervención draconiana Vale De secundarias ninguna Tarea de la profesora... De la profesora Ogil Nah, esto, esto, esto Primero vamos a hacer Las de transformación O sea, las de... Hechizos Mmm... Poti, pues no, tío Hay que hacerlo sin eso Jejeje A ver No sé dónde le he dado Ahí Ah, vale Es ahí Hay que usar rebelio En todo el juego En todas Todas las salas Sí, a ver Sí, habría Lo tendría Ah, esto es por el día Pam Y eso de que puedas cambiar el día Es la hostia De yo también, eh Buena Uy, va Me he quedado aquí dormido En medio todo Tiene que ahorita las gafas Las gafas Ahí está Sí, señor Se ha quedado con todos, eh Se ha quedado con todos Mira, mira Mira Lo que llevo puesto La ropa No hay vincula Sí Puede que haya perdido vista Venga Todos saben qué hacer Poti, Poti Tú, ya que estás aquí Quedas jugando en PS5 Estoy jugando en ordenador Con mando de Play 5 Muy bien hecho ¿Cómo lo tengo en español? ¿Cuál? ¿Cuál tengo en español? No, no, no Lo tengo en español Sí Cuando me instale el juego No jodas Que estas las procesiones En inglés Poti Poti No sé si se podrá Cambiar las voces Ajuste Pues Pues Igual en el propio juego No está la configuración Pero sí en parámetros Del juego En Steam Tiene que haber algo A por ahí Poti Ya te digo yo que Vamos Yo lo instalé en un ordenador Te juro Esta es de ordenador Y Sí, sí Sí Porque la Play 5 No la tengo Quiero decir Y para Play 4 Sale A mitad de año Oye, ¿qué ha pasado? ¿Puedo hablar con esta o qué? ¿No? Aquí Ya me la habrán dado Claro A ver Ahí está Vamos a ponernoslo No, Poti No Poti Me han retenido tu comentario Por Me han retenido tu comentario Por 7 por 7 Motivo Raza, etnia o religión ¿Por qué has puesto Inglés Cagón? Permitir Oh, lol Qué buena Me ha saltado una alarma Joder ¿Cómo la harías, Poti? Nada Pues ya tengo que estar en inglés O sea, ir en inglés Si está en español Vamos Por favor ¿Cómo no va a estar en español? Sí, sí Bueno, nada pasará Pues te has pasado el juego en inglés Bien Bien, Poti Bien, oye Bien No sé Ay, Dios mío, Poti Yo en inglés Digo, coña Vamos Bueno, a ti Pones subtítulos Está bien Pero bueno Hablar con la profesora Weasley Vale No nos vamos a ningún lado Hay que hablar con ella ¿Dónde está la profesora Weasley? Es esta, ¿no? Adelaide Oaks, ¿verdad? Recibí tu lechuza Sí, soy Adelaide Oaks Oh, cielos Verás Mi tío Rowland es un comerciante de metales bastante conocido entre los duendes Ay, la secundaria Realmente me envía lechuzas todas las semanas cuando está de viaje En su última lechuza mencionó los negocios de esos duendes radicales Los seguidores de Runrock No he vuelto a saber de él Estoy preocupada Si a eso le sumas el ataque troll en Hossmeet Y los rumores de que los duendes estuvieron implicados Me temo lo peor Debería preocuparme por mi tío O le estoy dando demasiadas vueltas Creo que tienes motivos para preocuparte, Adelaide Tu tío podría tener problemas La profesora Weasley es mucho menos comprensiva que tú En cuanto oyó que iba a ir a buscarlo Me prohibió salir del terreno Pues no, no, sal, sal Sal, si te pasa algo que pasa Pero no podré concentrarme hasta que sepa que está bien Yo... ¿Podrías buscarlo por mí? Por lo que he oído Te gusta la aventura casi tanto como al tío Rowland En Epic No, yo lo tengo en Steam Yo lo tengo en Steam, eh Aparte de que Ni tengo la Play 3.5 Ni tengo capturadora Ni nada O sea que Yo lo tengo en Steam Pero en Steam se puede cambiar a español Cuando lo instalas O en parámetros Te sale, eh Steam te sale automáticamente Te sale automáticamente Claro, claro Te sale automáticamente Que el ponerte en inglés No sé Lo investigaré por ti, Adelaide Gracias Lleva unos registros muy exhaustivos Apunta todos sus negocios en un diario Y hace mapas De hecho, en su última lechuza Me dibujó un mapa de su siguiente parada Planeaba acampar al norte de aquí De verdad que espero que descubras dónde está Muchas gracias de nuevo por tu ayuda De nada, maja Pero es una cosa secundaria Yo voy a donde la profesora A ver, eh Ya lo haré Ya tú tranquila Tú no sufras por tu padre Tú no sufras por tu padre Vale Volvemos donde la profesora Eso es Ahí está Ah Claro Sí, eso es Claro, claro Yo lo descargué en España Claro Tú lo compraste Una aquí Por algún lado O algo No, espera No ¿Qué coño? Sí Me dicen que por aquí Bueno, Boti Hasta luego Venga Hasta luego, Boti Yo también bajo Estoy cansadísimo De trabajar toda la tarde Pero bueno Es que lo merece este juego Con fringo Bueno, bueno Nada, nada Ya te lo has pasado en inglés Ya está Ya te lo pones a pasar otra vez O te lo pones a pasar otra vez Con otra casa Te haces de De Hufflepuff Que los de Hufflepuff son Tienen Tienen La misión Esa parte Y te lo pasas En español Uy, qué tirones Pero todavía Algún tirocillo Me mola un montón Tío Es que Vamos a sacar el libro Por si acaso El librillo Lo que molaría Lo que molaría Es que pudieras Que no sé si se podrá Igual en el futuro Se puede Lo que molaría Es que pudieras Darle al mapa Y el R3 Fuera para Para cambiar De día a noche Y el L3 Que no sirve para nada No sirve para nada Lo estoy gritando Ahora mismo No sirve para nada Pudieras cambiar Las épocas Entonces le das una vez Y pone verano Y tal Estaría muy guapo Tío Estaría muy guapo Pero bueno Igual en el futuro Se puede hacer No lo sé Igual hay una misión Que te Dice Espera Tienes que estar en verano No lo sé ¿Qué es esto? Una mesa de astronomía Oh Será útil Cuando se ponga el sol Ah Por la noche Bueno Si que voy a hacerlo De noche Venga Que cojones Si Seguro que Amit Ha estudiado aquí Vale A ver Ah Bueno No Tiene más sentido Esto La verdad Esto sí Esto tiene más sentido Así Así Y Hacerlo más grande No Espera Esto sí Ah Eso es Scorpio Tenía más sentido Así La verdad ¿Me pone por ahí? Pero porque Hay que ir para allá ¿No? Nada 400 metros Me lo hago Me lo hago volando Hombre Sí 200 ¿Dónde ha capado Roland Oakes? Oakes ¿Eh? Alejo Venga A morir Con fringos Con fringos Con fringos Es pelear Dos A chica Claf Nunca había visto nada Yo ¿Habas hecho eso? Cruz Mi interés Es pelear Seguro que no eres Má No Poti Si es ahí Poti La pregunta Poti ¡Ah! ¡Ah! Piedad Tío Vengo luchando Desde antes De tu nacimiento Es pelear Cruz Crucio ¡Ah! Pierdes el ritmo Muere Uh, he buscado uno Vale, hecho, hecho, hecho ¡Rebelio! ¿Linero? Buscar el lugar donde he acampado o rola Pues si está... Ah, bueno, ahí No Ahí está, peta, peta Oh, mira, ropa Desde el campamento Por todo el río hasta ahí Tratamos de irse conmigo Pues a seguir peleando Porque esto estará lleno de gente Debería investigarlo ¿Ah, no? Tío, pero ¿por qué los espacios? Ah, de verdad A ver cómo Cómo tener más espacio Tío, pero ¿qué? Tío, de verdad ¿Qué? Tío, pero ¿qué? Tío, pero ¿qué? Tío, pero ¿qué? Los desafíos de Merlin ¡Ah, hostia! ¡Los desafíos de Merlin! Pues, bueno Pues, sí Tengo que seguir mirando por aquí, ¿no? ¡Rebelio! Es que el lugar donde he acampado Raulano, pero después es aquí, ¿no? ¡Rebelio! ¡Joder! Pues, no sé Pues, igual es que tengo que coger ese objeto Sí o sí, como lo tengo lleno o nada ¿Esto qué es? ¡Cabar el tesoro! ¡Ah, mira! ¡Sí está, ¿no? ¡Está hecho ya! ¿No? ¡Ah, mira! ¡No! 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 Vuelve a informar a Claire, si no. Vamos para allá. Hostia, que raro son las misiones. A veces se quedan como raras, ¿eh? No sé. Igual esto no es la misión, pero bueno. Voy a ir haciendo visioncillas. Parece un rinconcito acogedor. Ahí está. No le he vuelto a hablar con ella. Espero que mi hermano esté bien. Vamos, que tengo... Pero es que son legendarios y buenos, tío. Tampo era como para tirarles. ¿Me vas a hablar con esta? Vuelve para informar a Claire, ver... Pues he estado hablando con ella. No entiendo. Espero que mi hermano esté bien. Y me pone que hable con ella. Pues no sé. Para mí que se ha bugueado, ¿eh? Para mí que se ha bugueado. Misiones... Tarea profesora Weasley. A ver en el mapa. Ahí está. Y... Voy a ir ahí y voy a hacer lo de la... Esta. Lo que pasa es la Weasley. Ah, no. Ya está. Claro. Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Esta ha sido... Esta ha sido ayuda. Gracias, profesora. Las tareas adicionales han resultado ser útiles. Tal y como pensaba que serían. Parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. Me han dicho que ha conseguido cultivar una tentácula venenosa. Cultivar una planta mágica como esa es un logro del que sentirse muy orgulloso. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. La extensa conversación que mantuvo con el señor Ollivander tras obtener su varita o el subsiguiente registro de la lechucería, ¿tienen algo que ver con el profesor Fee? Pfff... No. En absoluto. Me gusta hablar con el señor Ollivander. Me fascina el estudio de las varitas. Y nunca he estado en la lechucería. Un desastre. Ya veo. Admiro su afición por aprender. Pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. Espectacular, vale. Si desea practicar el hechizo que ha aprendido, puede usar el maniquí de entrenamiento. Sí, porfa. Me alegra saber que prestó atención durante mi demostración del hechizo de transformación. Ahora es un barril congelado. Desde nuestra visita a Felcroft, he caído en la cuenta de algo en el tríptico. Quedemos en el mirador, justo al norte del bosque prohibido. Me parece perfecto, Sebastián. Vamos a por Sebastián. Ninguna palabra. Hola, con Antic, fuera el laudo de iluminación. Represión draconiana. Vale, estas son misiones principales. Pero bueno, de momento vamos con esta. Vamos con Sebastián. ¿Cuántos hechitos nos quedan? Por descubrir. Uno, ¿no? Dos. Están todas descubiertas, todas descubiertas, menos los maleficios imperdonables. Abadaba, Kedabra y Imperio. Solo nos quedan esos. Todo lo demás está aprendísimo. Con el yelmo fracasó. Pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí. Y trae a alguien que hable duendigonza. Ah. Pues... Recuerdo que Amit mencionó algo sobre el duendigonza. Ah, mira, pues sí. El... El del catalejo. Pensé que mi lechuza podría despertar. He venido lo antes posible. He estado tan distraído con el Escriptorium y el libro de Slytherin que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Runrock. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rugwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pelear. Pelear. Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Venga. Te sigo. Uf. Las misiones de Sebastián. Ópalo, ópalo, ópalo. ¿Me sigues? Vale. Ahí están. Ahí delante. Ve tú delante. Al burro. Que nadie entre en la mina. La... Crucio. 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 Continuo. Continuo. ¡Ah! Sístima, pero nada. Despelear. No me dejé en tránsito. Gracias. Conpringo. Eso iba a tirar. Con Fringo. Glacius. Cuidado. Esto no me gusta. No va a ir. Lo he sentido. Trosteco. ¡Trescendo! ¡Benefíjate! ¡Buenísima! Con Fringo. Vamos a pelear. Glacius. Ahí, ahí. ¡Muy Dios! ¡No! Los bases están llenos, es que así no me mola nada. Los bases están llenos, tengo que hacerlas de dilencio, de perdí. Es que no le mata a Crucio, eh, Crucio no te creas que es la divina papaya, eh. Correcto, correcto, Sebastián, matanos a todos, Sebastián. Va al lado oscuro, Sebastián. Ah, si lo ponen ahí, supera desafíos de prueba de Berlín. Bueno, pues después de esta misión vamos a robar Berlín. Pues a marcha bien. Hacemos buen equipo. Sí. La verdad es que sí. De nuevo podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción. No sé qué hacer. Ya sabes lo que elegiría yo. Reventamos. ¿Te gusta luchar? Aquí. Ahí. Con Fringo. Con Fringo. Esto es de verdad. La intentarlo. Podría pasarme horas así. Y ya está. Con Fringo. Lo pones demasiado. ¡Largo! 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 ¡Es pelear! ¡Pero trago! ¡No! ¡Qué lentitud! ¡Ah! 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 No. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No te saldrás con el fin! ¡Jos! Ya la carga por la fiesta. Se acabó la fiesta. Es relativo. Pues sí, y eso ha sido relativamente divertido. ¡Rebelio! Ahí. Rebelizate. Vale, y es por aquí. Y entramos ya dentro de la... de lo que es, ¿no? Sí. Pero por aquí hay algo. Sí. Hubos de Ashwither. Y aquí arriba hay una bolsa. Yo creo que será un objeto guapo, pero como no tengo espacio con nada. Debería decírtelo. Se rumorea que esta mina se cerró hace tiempo debido a una plaga de arañas. Qué bien. Nada que no haya visto antes. Ya nos vamos entendiendo. Mira el mirador. Luego las misiones secundarias se abre a ver yo y yo porque están rotas o porque no puedo irnos. No. Me caigo. No veo ningún duende en las telas. Ni las arañas los quieren comer. Ahí está. ¡Confrido! ¡Espelearme! ¡Protego! ¡Vaya! ¡Alguien se cree mejor que yo! ¡Lervioso! ¡Cruzio! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Está bien el Tato! Lindsay ya llegóyszQuita eh. Cuidado. ¿Cuántos seguidores de Run Rock hay aquí? Demasiados Claramente creen que aquí hay algo que quieren ¡Rebelio! Eh... ¿Puedo poner que hay un cofre? Ah, porque hay un cofre abajo ¡Confrín! Perfecto Esa cornisa está muy alta ¿Alguna idea? Ah... Leviosa Ahí está Ahí está Normal que a la gente le den miedo las arañas ¿Será por las patas peludas? ¿O los ojos... ¡Otra! Hace bastante Debería haber pensado en invocar escaleras También Ah, reparo Reparo Hostia Espectacular No reparo Ahí está Con Pringo Ah, pues no era para nada esto Vale, 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 vale Era repararlo Y ahora ya podemos subir Sí Qué bonito, ¿eh? El nivel Está guapo Espectacular Hostia Hostia ¿Está puertas, no? Nos estamos ocupando de ello Rápidamente G-Cat se sentiría orgullosa Los seguidores de gran... Hostia ¿Cómo? ¿Pero por aquí no hay que ir? Hostia 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 ¡Tomba! ¡Tomba! Y araña Perfecto Es como una... Creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento Una distracción Tenemos otra pelea entre manos Hostia 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 que ibas a poder ¡Protego! ¡Mostia! ¡Es fiel! ¡Pedio! ¡Es fiel! ¡No! ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Patético! ¡Qué final tan fuerte! ¡Inventable! ¡De verdad! ¡Con Fringo! ¡Me lo pones muy fácil! ¡Dileo! ¡Difingo! ¡No! ¡No! ¡Hace que ha habido un poco de la arena! ¡Uy! ¡Tira! ¡Qué! ¡Ana y araña! ¡Hasta ya! ¡Protego! ¡Con Fringo! ¡Es peliante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es pelear! ¡Es pelear! ¡Pero! ¡Ya! ¡No! ¡Estás en clara desventaja! ¡Creo que es obvio, ¿no? ¿No hemos dado todavía tan tonto este, tío? ¡Otro muerto! ¡Buena! ¡Ay, Dios! ¡Ya! Una tucha muerta ¡Vale! ¡Muele! ¡Oh! ¡No eres mala gente para ser de Slytherin! Para ser Ravenclaw, ¿cuánto tienes que aprender? ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Esas puñitas! ¡Vale! Y ahora aquí... ¡Ah! ¡A ver qué! usar esto ya podemos echar un vistazo tranquilamente ah mira uno dos y se para ahora hay que buscar el otro por otro lado uno dos hay aquí ahí está vamos que guapo tío por aquí esto lo desapausa y lo deberíamos limpiar estas que tienes ahí es el diario de Isidora a ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio yo veo cosas aquí rebelio rebelízate es una parte de tríptico al final no nos hemos esforzado en vano pero hay algo en este lugar que resulta extraño si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo podemos asumir que Isidora Morgana que estuvo aquí parece que ha estado en todas partes pero si usaba la bóveda además de la bodega bajo su mansión de Felcroft por qué crearía este espacio y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver Isidora y Percival Rackham otro de los guardianes también veían rastros de magia antigua Rackham no me suena de nada el nombre suyos son algunos de los recuerdos que he visto no creo que él y Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia todo esto es bastante desconcertante llevemos el lienzo de vuelta al tríptico quizás las respuestas estén ahí acabe verdad este lugar es extraño sin duda pero me fascina ahora para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts a no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda echemos un vistazo por ahí deberíamos limpiar estas telas de araña rebelio aquí bóveda ahora todo lleva la bóveda todo lleva la bóveda y ahora el momento de la verdad debe encajar colocar por favor dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo la buena noticia es que sí dime las malas nos esperan más problemas y eso quedaría el de ahí ¿no? ahora con Sebastian conozco esa costa Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores Maron Wynne ha sufrido por ello es tan horrible como Felcroft ahora ¿vamos para allá? no, esperemos ¿por qué? hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante ¿a quién? no he llevado los ojos me pidió que no dijese nada alguien que conoce a Ranrock personalmente me pidió que no mencionase su nombre a nadie ¿un duende? dime que no los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase mejor verla y no oírla dijeron ya, pero no todos los duendes ¿no todos los duendes qué? ¿ya no te acuerdas de Felcroft? ¿has olvidado la mina que acabamos de pasar? no, Sebastian lo recuerdo no me estás escuchando ¿por qué hacer caso a alguien tan ignorante? no estás pensando con claridad no sabes lo que estás diciendo para un momento y respira sé exactamente lo que digo muy enfadado increíble vale misión completada pues vamos a ello ¿no? seguimos con Sebas el Super Sebas misiones misiones ¿cuál era? ¿cuál es? las sombras esto bueno hostia y ahí no tengo para volar pues voy a poner ahí y voy a poner para salir de aquí seguimos con Sebastián ¿quién vivirá por aquí? me pregunto a dónde irá con esas jiji uh globos ¿por qué siempre patrullo yo? podría hacer mucho más me da a mí que no le echas pasión no descansaré hasta que mueras vamos explotar los 10 de 10 si y ahora ya tengo mejor escoba ¿no? o sea mejor mejor espera voy a hacer esto que sorpresa más agradable ¿qué tengo que hacer aquí? ¿no te saldrás con la tuya? es pelear no tengo ni idea de qué hay que hacer bombarda ah bombarda bombarda ¿no? tengo que romper varias un poco a mí así sí me va a caber más voy a coger este ya vamos a otra aventura y ahora voy a la misión pero primero me hace para saber qué es lo que hace Chai rebelio tiene que ser 3 ¿no? creo incendio bombarda 8 patas son demasiadas la bombarda es un matadragones ¿eh? eh mira la otra ¿ahí está? ¿está hecho? no creo que son 4 hostia ah mira ahí está no eso es la eso es la a ver ah mira aquí aquí bombarda uuuh incendio y no lo voy a poder coger claro ya ha roto la piedra de esa ¿no? ha roto 4 piedras todavía no está ¿no? bombarda bueno pues ya lo cogeremos ¿qué más da? ya lo cogeremos ya lo cogeremos ya veré el vídeo y veré lo que los cofres que me he dejado pero vamos a hacer la misión porque si no se mueva aquí estás bien Sebastián esa reliquia que mencionaste creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas por lo que se ve en un trabajo del alumno no se les permitía llevarse nada de modo que estará aquí todavía como te dije esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura si está en estas catacumbas tengo que encontrarla porán tengo que verla ¿hay algo más en mi forma del alumno? sería interesante saber qué más descubrió el alumno echa un vistazo no tiene nombre pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos merece la pena estudiarlo más ya podemos explorar las catacumbas quizá podamos visitar a Ann cuando terminemos perfecto por cierto Ominis preguntaba por ti no le habrás dicho lo que estamos haciendo ¿no? no te lo prometo vale Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas vale catacumbas más catacumbas arañas malos avanzar no encuentro la reliquia seguro que ese dor es el aroma del éxito me gusta me está gustando muchísimo y este es de los mejores directos macho porque estamos todo a tope Sebastián Sebastián mete la tope Espelliarmus Glacius cruz descendo confrindo confrindo al menos ya sabemos que no estamos solos quizá confrindo y en el resto de la tumba no haya más insectos pero si no son insectos acción es tentador abrirlos todos de pulso acción estamos aquí por un motivo abrirlos todos está justificado que nerviosa pues vamos a seguir avanzando ya tiene un nivel eh no tiene nivel sí está 31 de 40 arañas me das miedo tío Sebastián voy a hacer una cosa voy a poner este aquí porque el es como de daño ¿no? es todo de daño y esto es transformación esto y fin si así está bien de momento ¡Depulso! ¡Depulso! ¿Está? Dinérete, dinérete importantísimo ¡Yas! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Depulso! ¡Uh! ¡Golpring! ¡Bombarda! ¡Glash! ¡Levio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Oh! ¡Cuánta hierba! Esto ya no parece una tumba. ¡Difindo! ¡Bombarda! Y que tuvieron problemas. Derrumbes muchas veces. ¿Y luego las abandonaron? Exacto, pero no nos pasaron. ¡Con fringos! Ahí está, con pringo Por si os lleno Lo de los Eso lo tendré que hacer yo aparte Lo tendré que hacer yo aparte Tengo todo lleno Tengo todo lleno Bueno, estoy perdiendo unos dólares Pero bueno, tampoco pierdo tanto Que si no, al final no consigo nada ¡Pero tengo! Eso yo sé, fíjate Pues vámonos Que ahí no hay nada ¿Para aquí? Esta es la clase de sala Donde me gustaría que me enterrasen ¿Rodeado de grandeza? Grandeza para dar y tomar Hasta hay un altar con huesos ¡Qué bonito! Huesos fuera de un sarcofe ¡Qué raro! Hay algo aquí junto al altar ¿Qué encontraste? ¡Acción! ¡Un guardia un nerviosa! ¡Depulso! No estamos aquí para aquí, ¿no? No ¿Has oído eso? Estamos en una tumba Los sonidos inquietantes No pueden faltar ¡Acción! ¡Dinerece! ¡Depulso! ¡Acción! Ah, espérate Igual hay que llevar Parece parte del diario De un alumno Habla de sus planes De volver a por la reliquia E invocar barricadas Usando huesos Por supuesto El resumen hablaba De un espacio Pasando la gran sala Así que esto no puede ser Un callejón sin salida Divide y vencerás Tú ponte con lo De las barricadas de huesos Yo echaré un vistazo Por si se nos ha pasado algo Conserva la entrada del diario Quizá nos ayude más También menciona otra cosa Dice que su siguiente tarea Era aprender La maldición Imperius ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos En avanzar Más allá de esta sala Pero Déjame pensar un momento ¿Crees que dejó Las páginas aquí A propósito? Sí Slytherin mencionó A un alumno Que destacaba en encantamientos Y que iba siempre Con una cartera Con notas Puede que las haya dejado A propósito O que se le hayan caído Sin querer Por supuesto Empezaré a buscar Esas barricadas Maravilloso Esto es mucho más De lo que imaginé ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Algunos atirados A ambos lados De este arco No dejemos piedra Sin revisar O hueso En este caso ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Si el arco Está bloqueado Podemos buscar Una forma De cruzarlo ¡Uy! ¡Ah, huesos! ¿Y todo huesos? ¡Ah, sí! ¡Acción! ¡Muyo! ¡Está! ¡Flipendo! ¡De pulso! ¡Descendo! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Ahí está! ¡Ahí había otro! ¡Ahí está! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Eh! ¡Ahí había huesos! ¡Ahí está, no! ¡Ahí está! Ah, se va acabando todo Yo prefiero aprender a maldicir imperios, si quiero aprender a maldicir imperios Nunca está de más conocer un hechizo No puedo estar más de acuerdo Un hechizo que puede salvarte no debería ser imperdonable Tienes mucho en juego Posees una habilidad que nadie ha visto en siglos Centra el movimiento de tu varita No es un hechizo fácil Imperios Imperio Allá vamos Percibo problemas No bajes la guardia Lo voy a... Lo voy a poner en lugar de... De ese Imperio Imperio 37 de 40 eh 37 de 40 eh 37 de 40 eh De pulso De pulso ¿Otra barricada? Con lo bien que te falco la ultima Esto debe ser un maldicir Vaya, que amable Lo sé De pulso ¡Acción! Tío ¿Eh? 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 Ah, está mal Si se mantiene es que está bien Ese está bien Y este... Ya está mal, ¿no? Vale Este está bien Este está mal Este está mal Este está mal Este está mal ¿Cómo? ¿Cómo? Vámonos, claro Accio Wingardium Leviosa Te vas a quedar en los huesos de tanto trabajar Bien hecho Ya, pero... ¿Cómo se abre esto? A ver, esta puerta se abre con... Eh... Eso y eso O sea, eso es lo segundo Y... Eso es lo primero O sea, esto O sea, esto Y... Esto Vale ¡Hostia! Descendo Descendo De pulso Accio Vale Vale ¿Y qué más puertas hay? Eh... Esto nada Y esta puerta se abre con... Esto... Accio Y el reloj ese raro Que es... Esto... Ah... Pues no hay araña Vale Y ahora... Eh... Ya no hay más puertas No hay más puertas Pues no vamos Seguimos Normal que a ese alumno deslice... ¡Rebelo! A este sitio Mmm... ¡Uh! ¿Qué hago? ¡Compring! ¡Bombarda! ¡Imperio! 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Vuelta arañás! ¡Oh! ¡No hay más puertas! ¡No hay más puertas! ¡No hay más puertas! ¡Sombrante encima! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡No! ¡Bombarda! ¡No! ¡Ostia! ¡Ostia, terrible! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Os bombarde! ¡Es muy concentrado, eh! ¡Infígnito! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Inferio! 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 ¡Bombarda! Estaba maldito, maldito con Inferio. ¡Con Fringo! ¡Descendo! ¡Ya! ¡Vuelta a su ato! ¡Por un momento pensé que no terminaría nunca! ¡Rebelio! ¡Ya te digo! Pues sí, te colmigo de araña, colmigo de araña. Colmigo de araña. Punto muerto. Genial. Todo para nada. No tires la toalla aún. ¡Acción! Podría ser gran potencial. Sus posibilidades no solo podrían beneficiar a la comunidad mágica, sino al mundo entero, pero el sacrificio oscuro que exige para alcanzar su propósito podría ser demasiado grande. ¡No toque la reliquia! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, espera. Está aquí. ¡Mmm! ¡Qué mal rollo! ¡Sebastián! ¡La reliquia! ¡Mira! ¿Es posible? La nota y la traducción de la reliquia coinciden. Debe de ser aquí donde la dejó. No puedo creerlo. Después de todo esto, se corresponden. La hemos encontrado. ¿Qué crees que significa el oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la reliquia? Necesitamos esa reliquia. Necesitamos esa reliquia. Me inclino por hacer caso omiso del diario. Vamos a coger la reliquia. De acuerdo. Así debe ser. Por el bien de Anne. Pienso hacerlo. Estoy cagando, pero bueno. Vamos a Feltroft. Debemos ocultar esta reliquia. Sobre todo a mi tío. ¿Eh? ¿Ese es... Ominis? Ominis. Ominis. Lo que estábamos oyendo eras tú. No me dejasteis más opción que seguiros. Sebastián, por favor, deja la reliquia. Encontraremos otra forma de ayudar a Anne. Lo siento, Ominis, pero me la llevo. No, no te la llevas. Si no la devuelves tú, lo haré yo. Tranquilos los dos. Sebastián, por favor, da un paso atrás. Vale. Pero Ominis lo sabe. No me da miedo pelear. No puedo creerlo. A ver, Ominis. ¿Cuánto has escuchado? Todo. He oído que animabas a Sebastián a coger la reliquia. Sebastián ha estado investigando. Sabe lo que hace. Sebastián hace como que todo es fácil cuando en verdad es imposible o peligroso. Tenemos que detenerlo. Y si nada le hace cambiar de opinión. Algo habrá. Necesito tu ayuda. Uf, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué a mí me ayude? Muy bien, hablemos con Sebastián. Yo no lo veo así. Sebastián tiene razón. Sebastián tiene razón. Sebastián tiene razón. Necesitamos la reliquia. Lo siento. Yo lo tengo claro. ¿Estás dispuesto a sacrificar vuestra amistad por esto? Puede que sí. ¿Cómo voy a quedarme a un lado y ver lo que hace? ¿Y si la elección no fuese tuya? No tendrías la culpa de lo que pasase. ¿Qué diantres es lo que sugieres? ¿Imperio? No importa. Ahora que lo dices en voz alta, suena absurdo. Pero tengo otra idea. Dejaremos que Sebastián se lleve la reliquia con una condición. Después de esto, se acabó. Creo que eso es lo que acordamos en el Escriptorium. ¡Me tomáis por tonto! No es así, Ominis. Puede que esta sea la única forma de conservar vuestra amistad. Confiemos en que sepa lo que hace. Vale. Al fiarme de él, me estoy fiando de ti también. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que no lo son. Adelante. Llévate la reliquia. No diré nada más. Espero no arrepentirme. Sebastián. Estamos listos. ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión. Pero Ominis sí. Vamos. ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino. Venga. ¡Hostia! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Cruz! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Qué tal! Está muy sacrolados los amantes. ¡Bombarda! 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 Con Fringo Con Fringo Procego La daña se usa ahí es para Con Fringo Con Fringo Con Fringo Vamos Acción Con Fringo Bombarda Bombarda Con Fringo Con Fringo Bombarda Bombarda Desprotejo Con Fringo 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 ¿El equipo está lleno? Este es una mierda. Este es una mierda. ¿Eh? Vale. Está cogido ya. Abandono a las catacumbas. Ah, vale. Vale. Ahí tampoco. Habrá que volver otra vez por donde estábamos, ¿no? ¿Qué ha sido eso de antes? Sí. Abandono a las catacumbas. A Ominis le basta tener un momento contigo y va y cambia de opinión. ¿Es eso? Sí. Le dije que confiáramos en ti. La reliquia es demasiado importante como para ignorarla. Tiene que ser por algo más que eso. Dímelo. Coincidimos en lo que era necesario. Tienes mi palabra. Pues no. Coincidimos en que después esto se acabó. Nunca he querido ocultarle nada de esto a Ominis. Pero es que no lo entiende. Y no quería que volviera a preocuparse. ¿Eh? Con Fringo. Ah, bueno. Sí, poniendo ahí una caja y tal. Pero es que no tengo espacio. Ya vendré. Ay, qué mal. Cómo me jode no tener espacio, tío. Tendré que hacer las de este. Si no. Pero bueno, vamos a seguir dándole. O sea, ya con esto acabamos. Cuando nos íbamos, Ominis ni siquiera me reconoció. Eso no es propio de él. Estaba preocupado, Sebastián. Aunque estábamos de acuerdo, ha sido una experiencia terrible. Creí que lo entendía. Sabía que no podíamos rendirnos. Todo esto es demasiado importante para Anne. Ah, es que ahí hay otro. Bombarda. Bombarda. Ahí hay otro. Bombarda. Rebelio. Bombarda. Bombarda. Por aquí yo creo que había otra. Sí. Bombarda. Ya está hecha. Beta de Merlin. 4 y 6. O sea, tengo que hacer dos más para que me den un espacio más o algo así. Bueno, pues me pondré a hacer las de Merlin. Pero bueno, ya nos vamos de aquí con lo de Merlin hecho. Pues yo creo que por aquí, buah, este capítulo me ha encantado. Las maldiciones y perdonables. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedan ya de conseguir? Solo una. Nos queda solo una. La más tocha, que es la daba que daba. Mata a los enemigos al instante. O sea, una especie de que matas a uno gratis y luego tarda un huevo en cargar, ¿no? Será algo de eso. Pues mata la más tocha de todas. No la tenemos, pero bueno. Pues nada, por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.